¿Quién me habló? ¿Una mujer? ¿Algo le picantes? No, yo no le piqué a nada, no mames ¿Saben que sí, pero no, menos que me lo hice Como quiera te grabé Si le picantes algo ¿Cómo quiera no le piqué a nada? Ah, bandita, cabrona Ah, bueno, me llevo el de la moto, ¿cuántas? El de la moto No, deja tú, la cagada que se hace ¿Por qué vas a pagar? Chingo de cagada Chingo de mercolaco Ay, pinche cuata, te digo ¿Y qué les contaste, es mentirosa? Furas mentiritas 4, 14, 75 Furas mentiritas Díganos, cuando tarde me iban a ver ¿Un qué? ¿Un video, verdad? Un video, ¿verdad? ¿Apenas cuata? Porque la gente ya te quiere ver Que porque la hace reír chingos Qué bueno Así como tenías a las señoras ahorita Riz y Riz y Riz Ahí en la troca Se me zafó un tornillo Se me zafó un tornillo No traen uno Pero como lo pongo a ustedes Mira, ¿qué van a hacer aquí cuata? No, quizás Ah, déjame llegar a comprarle un agua A Nona Miren ese baboso ¿Qué trae? ¿Qué trae? Ay, ay, ay ¿Hijo de melón me da? Sí ¿De melón? Sí ¿De melón? ¿Ya? ¿Por qué la vieja gorda? Está muy chiflado ¿Qué está pasando? ¿Tienes un agua? ¿Sí me da una de agua de coco? ¿Una agua de coco? ¿Y una de melón? Y una de melón ¿Y una chica de melón y la grande de coco? ¿Para cuata? ¿Para cuata no? La cuata tiene azúcar Mira, ya le compré su limonadita a la güey Para que no se vaya Si no se cursea ¿La ves cuata? Ay, ay, ya se queda caer Mira, el águila mejor Póntame el águila Te voy a amarrar ahí Se le chinga Con el águila Ahora no está el cuate aquí Ah, sí, es cierto ¿Dónde está el cuate? ¿Dónde está el cuate ahora? ¿Dónde está el cuate ahora? ¿Dónde es Morelos? ¿Ah, qué fue? Ah ¿Cuánto va a ser? 45 Ah, pero a ver Estrano, lo siguieron por todo Tú no me estoy bokeando En Morelos ahorita Quiero saber ¿Santo, si ella así me enseñó La pinche cuata? No, yo no, no ¿Tú cuánto le toca? No ¿Nada? ¿Nada? ¿Quiere un besito? No Ay, banda Se chivea toda Mira, mira cómo se chivea en la mesa Así como le hizo la burquilla Se chivea toda Se chivea toda Se chivea toda Se chivea toda La chivea toda La tiene toda chiveada La cuata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le pusieron tapa? No hay tapa Para la chica no hay tapa Cuidado que le chupen Chupenle con papa Chupenle pichón Chupenle pichón Se chivea toda la cuata Nomás te mira Mira, mira, mime No quieres agua Vas a comer No vas a tomar eso Pura limoneta Pura limonada Mira Ya está Yo te la traigo ahorita Me voy a echar una vuelta Para acá Va a ser un envío ¿No? Así lo va a mirar Toda la gente en vivo Dale, dale, dale Dale, dale Estoy seguro que ya no se le para ¿Y ya no se le qué? Ya no se le para ¿Dónde hay chibla? Nombre Ay, mejor me voy por acá Ya no se le para Mira, pinche cuata ¿Y pa' qué quieres, cuata? Pa' nada ¿Ves? Entonces, pa' qué Mira Lástima que seas ajena Ay, ay, chicoata Ay, ay, ay Y ahorita estabas toda cagada Ay, con el vigío Dame, vigío Esos arrugados Arrugados Estabas como pinche gatito Así regañadito Bien calladito Cuánto me eché la arrugada Ay Diche, guata No, es neta Ya sé, ya sé cuando Quiero que Que Hacerte enojar Nomás te voy a traer aquí con el vigío No, para ir acá Te traje tu regalote Un vigío arrugado No, 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 que me encanta No, 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 que me encanta Que me encanta Vamos que me haga falta Volver a tenerte Hoy tengo conmigo al hombre perfecto pero fue tan santo que a veces sucede y al cerrar los ojos solo de tu cara me tocan mis manos como me tocaban y en el silencio ahorita te comes el pinche pollo si yo porque nos vamos a comer y nada mas si te tallas el obeder es en español el obeder mira esa es la gallinota que llevas que te talles el chiquito donde esta la cara la cual cara la de las gervantes porque le dices cara porque le dices cara porque porque si no a todos les pone sobrenombres al pajarito que la liebre ay 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 esta es una saludosa canción ay no mas ay no mas 25 de noviembre un domingo por la tarde que cuata y ahora que vamos a a votar por carlos santana no cuata no no ahora ya mire que te tomaste una foto ah si porque no te dije para atrás yo tambien voy a votar por ella voy a votar por ella por eso ayer le dije no si le dije yo no por ti si no ganes vámona esto va a dar poco ajijala chingas acá si ganamos le vamos a decir a todas las personas ahora si le metimos todo el chile calapreño ay para que no se arten a todo el chileorrio a todo el chileorrio a todo el chileorrio a todo el chileorrio espérate cabruna a toda ni llego abrele a toda desesperada toda desesperada ay 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 y ahorita ahorita ya con un viejillo estaba chiviada estaba así como como ahorita estaba chiviada yo estaba viejo si ya en lugar que a ella se le para ni la gata anda wey entonces ahorita te vayas y ahorita vengo si ah bueno bueno yo